El ENAR está en un momento de hacer foco, es decir, hemos sido muy amplios en estos primeros años de vida y ahora el ENAR tiene la obligación de ser más específico hacia su propia condición del alto rendimiento. Ese es un proceso que también genera costos, porque focalizar implica ayudar más fuertemente a algunos y dejar de apoyar a otros y ese es un trabajo complementario que se estructurará con los dos socios que componen el ENAR que son la Secretaría de Deporte de la Nación y el Comité Olímpico Argentino.